... Hola, saludos sean ustedes bienvenidos a Vivir en Canaria. Este espacio que cada semana le ofrece la posibilidad de conocer los pueblos, las costumbres, las personas de nuestro entorno, de nuestro archipiélago. Yo tengo que decir que es un auténtico privilegio conocer nuestras costumbres, a nuestra gente, a través de personajes. Personajes que nos cuentan la realidad de la actualidad, sacada de las raíces, de las entrañas de nuestros antepasados. A través de las costumbres, a través de la artesanía, a través de folclore en general, todo ello realmente es apasionante. Y aquí estoy convencido que en gran medida, si me lo permiten, lo hemos conseguido. Pero tenemos que seguir trabajando para seguir ofreciendo a todos ustedes lo que hay, lo que existe en Canarias. Son muchas personas las que se acercan y me dicen, cuando hacemos un reportaje en un municipio, pues yo ignoraba que esto existía. Yo no sabía que esto se hacía aquí. Yo no sabía que ahí estaba tal cosa que realmente me ha parecido maravillosa. Esa es nuestra labor y es la que vamos a intentar seguir haciendo en este programa, en Vivir en Canarias. Hoy, como les dije hace un instante, vamos a hacer un programa especial, un programa diferente. Vamos a hacer una recopilación de algunos de los personajes que por una u otra manera nos han marcado. Y seguro que ustedes también, porque hablan desde el corazón. Hablan con el sentimiento, de ese sentimiento canario, de esas personas que creen y tienen fe de que todo lo que es pasado puede ser también halagüeño para el presente y para el futuro. Así que, sin más dilación, les dejo con este especial en el día de hoy, con este programa, Vivir en Canarias, con el que estoy seguro que ustedes van a disfrutar y van a disfrutar, insisto, con estas personas que son muy especiales. especiales, sobre todo porque son canarios, sienten canarias y trabajan y viven por mantener las tradiciones canarias. Doña Rufina, ¿cuántos años llevo usted trabajando en la alfadería? ¿Aquí? Porque tenía siete años o antes, ahí cuando la misma de aliciares de agua, de callado seco y eso, y haciendo cositas de esas así menudas, siempre. Y después los atadores estos así, el jardín y yo aquí en otra mesa. Estaba la mesa aquí, la quitaron. Ella también se había igual que yo ya. O eso, porque ya yo no, antes lo había yo con noventa años. Nací con eso, de chica viendo todo lo mismo, pues, y me quedé aquí, como dice. Yo estuve yendo para el tanque cinco meses, cinco meses estuve yendo para el tanque, a par de esto, un cursillo de barro. Yo, de estar, como dice, moviendo las piezas, ayudándolas a sacarlas para afuera, como dice Padre Sol, entrándosela, pues, aprendí así. ¿Y esto ha sido un medio de vida para ustedes o un complemento? No, como dice, como si fuera, como dice, un, tener una cosita en la casa, ¿no? No, es como dice, hoy en día tampoco. Antes más, como dice, se vendía más, ¿no? Pero ahora está la cosa, como dice, pero que nunca hemos así, como para decir, tenemos un sueldo, ¿no? Solamente porque lo tenemos en la casa, como dice, y nos gusta, y para mantenerlo. Pues, como dice, primero el barro se pica, después se maja con un palo, después, cuando ya esté, como dice, todo deshecho, se cierne con un armero. Y después ya está en ese armero, se hace un montón, se le pone la levadura dentro, que la levadura es lo que le quitamos a la pieza al día siguiente. Lo amasamos, entonces empezamos ya a hacer las piezas. ¿Y algún tipo de otras personas aquí en la Victoria de Hacienda se dedican a este tipo de trabajo? No. Bueno, había una, como dice, también, que la llamaban Fidelina, pero ella también ya murió. Pero empezó, como dice, tenía también, como dice, antecedentes, pero ella empezó después de los 50 años, como dice, para ir a las ferias y todas esas cosas así. Bueno, y usted, con la idea de seguirle para adelante, ¿no? ¿Tiene algún heredero que vaya a...? Todos, más o menos, saben la técnica, pero como cada uno tiene sus trabajos ya, ya eso es cuestión de que, como dicen... Porque hacíamos todo esto para vender, ya eso es, para uno, ¿verdad? Con la eso, y vendíamos de todo. Una piecita ni nada, sino un montón. Y mi madre llevaba los coches de estos, que alquilaba un coche, que llevaba para la Orotava, para Casta Bárbara, que le decían, por encima de... ¿Cómo se llamaba aquella? Por encima del hospital. Sí. Allí llevaba ella un coche, y luego se la dejaba, se la compraba ella, para después ella vender en la venta, y en venta así, en la Baicó, para todas partes iba. Con un coche, la vendía. Bueno, y aquí también venían y se la llevaban. Que era del tanque, que no era. Don Antonio. Sí, de Co, de Co. ¿Eh? De Co. De Co. Pues... Venían y se llevaban los botones. En coche. No, 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 no En lo más hermoso y que a pesar, al de ser pequeño, ni si donde vi, y bien los serriños, en uno lleno de placer y gozo. En lo más hermoso y que a pesar, al de ser pequeño, ni si donde vi, y bien los serriños, en uno lleno de placer y gozo, y bien los serriños, en uno lleno de placer y gozo, y bien los serriños, en uno lleno de placer y gozo. No había manera, pero al fin dio. Sí, sí, al fin, por lo importante, al fin hemos llegado. Está bien. Bueno, ¿qué tal todo? ¿Bien? Bien. ¿Y ese telar, cómo lo llevas? Bien. Bien, ¿no? Lo llevo bien. ¿Cuántos años dedicada usted a esta artesanía? Bueno, pues, yo que tejo, más de 30 años van, pero tejía las cosas de mi casa, nada más. Y después me dijo una prima mía, dice, ¿por qué no te haces artesana y llevas las cosas allá a las quinteras? Antes era al lado de la plaza Cabildo, que está por el Cabildo y vende las cosas allí. ¿En Valverde? En Valverde. Me hice artesana y empecé a hacer mis cositas y las llevaba. Después ya cambiaron para arriba, para las quinteras, pues las llevo a las quinteras. ¿Le parece si entramos al telar y nos muestra cómo trabaja? Y aquí tienes la zona de trabajo, ¿no? Aquí tengo la zona de trabajo, sí. Bueno, está acogedor, ¿no? Sí, está acogedor. Lo que estoy viendo aquí es que tiene muchas sillas. A mí me da que hay mucha tertulia aquí, ¿eh? ¿O no? Bueno, sí vienen. Mis vecinas vienen y se pasan un ratito conmigo. ¿A estar un ratito? A estar un ratito. Oye, mi abuela, ¿cuántos años tiene este telar? De los que he visto, por la apariencia y demás, es de los más antiguos, ¿eh? Pues puede que tenga 200 años. Yo no le puedo decir... ¿200 años? Pueda, porque fue de una tía mía. Ella tejió mientras que ella pudo, después lo cogió la hija. Y la hija tiene 94 años ya, me parece. ¿94 años? Entonces ella ya no tejió y me lo regaló. Y ahora lo tengo yo. Esto me imagino aquí que en Valverde era una herramienta de trabajo habitual hacía muchísimos años, ¿no? Muchos años, muchos años. Y de antes, porque esto era con lo que uno se abrigaba. Las mantas, las talegas para ir a ordeñares y costales y todo. De antes todo se tejía. Ahora ya se vive un poquito mejor. Y para turismo, esto es para hacer las fundas para los pitos, ahora para la bajada. ¿Cuántas horas le dedicas al día? Bueno, yo ahora mismo, muy poquito, a ratito, porque estoy mal de las rodillas, estoy pendiente de que me operen. Y esto lo puse a llamar para que me vieran tejiendo, porque ahora mismo no estaba tejiendo. Ya. Doña Juana, la verdad, y quiero insistir en ello, la verdad que este telar es... Pero porque es muy antiguo, ¿eh? No es muy antiguo, es que es madera de Etea. Sí. Entonces eso no se echa a perder, porque cuando a mí me lo dio mi prima, estaba estropeado todo. Después mi hierro me lo estuvo ligando así un poco. Lo albernecé porque estaba ya feo de tenerlo allí. Porque ya no tenía cuartito así, sino allí por fuera. Y aquí hay que hacer roja con la vista, con la cabeza, con las manos, con los pies, aquí con todo, ¿eh? Hay que... Hay que emplearlo por aquí. Hay que emplearlo todo. Ha crecido Valverde, ha crecido. Han hecho casas, han arreglado las viejas, las han arreglado, y ha crecido. Sobre todo las casitas que se han ido arreglando, ¿eh? Sobre todo las casitas que se han ido arreglando. Valverde, Guarazoca y todo. Por arriba, por la carretera, todas esas casas son nuevas. Antes se iba para Valverde por aquí. La juventud toda se ha ido de Valverde, de Guarazoca y de todos los lados. Lo hablamos a cada rato. Aquí había casino. En el S había casino. Y había gente, juventud para los dos casinos. Y ahora no hay juventud ninguna. Bueno, bueno. Bueno, doña Juana. Que le dejo con su trabajo. Está bien. Y como digo siempre, que no pierda la tradición. Vamos a ver. Y a ver si eso nos enseña a alguien. No sé si tiene alguien que tome usted el relevo suyo. El de mañana. Tengo nietas, tengo hijas. Pero ninguna porque todas tienen su trabajo. Claro. Y nada. Bueno. Gracias por todo. Que le vaya bien. Adiós. 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 Antonio es uno de los latoneros más destacados de Canarias. Es un gran artesano. Hace verdaderas obras de arte. Así que le vamos a acercar esta figura. Destacadísima figura de este municipio de Teror. Don Antonio. Dígate. ¿Se puede? Se puede. ¿Qué está? ¿Cómo está? Bueno, ya viene aquí siempre contando lo mismo. Siempre batallando. Siempre, ¿eh? Y para poder vivir. Pues nada, hay que seguir para adelante siempre. Hombre, yo mientras pueda. Esto no lo veo. Esto llevo yo, porque yo tuve 40, 45 años que no cogí esto en la mano. Y después de mi mujer para descanse fue cuando yo pegué otra vez. Primero pegué con la jabla esa que está en el frente. Y yo allí. Yo soy yo ni mañana y yo voy a hacer eso. Pegué con los, y fue ya más tarde ya pegué que hacer los estos, los cliques que los nombramos mucho. Y estos días yo voy, esto sí vendo. Lo que pagan es que no paga el trabajo. Esto lleva, veis, esto tiene su, veis. Los calderos le ponen las asas, le hacía la tapadera. Como se ponen una tapadera como esta, el cacharro este, veis, un cacharro de aceite. Y, veis, una tapadita y todo. Pues tiene, veis, todo. Esto se le llama utilidad para las puntas cortes, ¿no? No, sí. Son las flores. Ah, mire. Un tamaño también de una lechera. Una lechera. Pequeña. Bueno, bueno. Esto es un poco a ver, esto, veis. Esto hay que tener su, su estado. Para que tenga su arte, ¿no? Claro. Mira, esto es un foné. Para ver. Esto tiene su, lo que pasa es que no luce. Yo tengo, yo tengo de, de cosas distintas. Aquí más de 80 cosas. Esto es esta mano, mire. A mí nadie me enseñó, ya les digo. Esto lo aprendí yo. Claro, sí, ¿no? Vamos, mire. Esto es una maravilla, ¿no? Esto es todo, hermano, mire. Venga, niña. ¿Ves? Esto es una maravilla. Todo, todo. En aquellos tiempos, tú no nos arreglamos porque no había nada que comprar. A ver, un caldero. Se arrancaba una, una lola que le hicimos que era una escupidera. Pues le había que poner una asa. Requitamos la flor. Y después ya le ponía una asa. Se había que ponerle un fondo también. Se le ponía un fondo. Y ya tenía la escupidera. Es que antes no había que comprar, no había nada. Esto sí, después lo se lo quito, ¿ves? Esto sí lo mantengo. Los soldos le doy un punto que vamos y después ya los soldos. Y después aquí esto va a doblado para que no corte. Ah, bien, claro. A mí son los pasitos, ¿ves? A mí nadie me enseñó. Ya les digo, todo esto es idea de esto. Claro. Me gusta, me gusta. Y pues sí, sí, mi gente ahí se queda asombrado. Mis hijos y todo. ¿Está usted orgulloso de su trabajo? Sí, sí. Adiós, don Antonio. Hasta pronto. Pues todos se los veamos, si Dios quiere, hombre. Vamos. Vamos. Los artesanos, que a través de ellos podemos ver claramente los elementos con los que se trabajaba antiguamente. No era fácil, ¿eh? No era fácil ni mucho menos trabajar con esa maquinaria, por llamarla así, entre comillas. Entre comillas. Esos utensilios con los que había que labrar la tierra. Trabajar, pues, con el ganado, la pesca. Muy complicado. Pero ahí está. Ahí está esa historia clara a través de esos elementos, de esos utensilios. Y vamos a hablar ahora de un sector que también se ha visto notablemente perjudicado en nuestro archipiélago canario, pero al que muchas personas están recurriendo, de nuevo, por las circunstancias actuales. La agricultura, la pesca y la ganadería en Canarias aún, afortunadamente, tiene mucho que decir y mucho que dar. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, estamos aquí en la quesería, ¿eh? En la quesería que además ha tenido varios galardones, varios premios. La quesería Madre Vieja. ¿Por qué se llama Madre Vieja? Bueno, un poco la idea del nombre fue porque en la casa esta le decían la casa de Madre Vieja. Y bueno, ya aquí había quesería Guad de Fontanane y bueno, un poquito de historia. Bueno, no hubo tampoco que rebuscar mucho para poner el nombre a la quesería. No, 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 para poner el nombre, no. Recientemente, bueno, recientemente y hace ya algún tiempo también, algo más lejano en el tiempo, has conseguido distinciones, ¿no?, por el queso que... Sí, porque tengo un, la verdad que puedo decir que tengo un buen queso de flor y de hecho este año en el Cabildo fue conmemorado con el primer premio en queso de cuajo vegetal y luego el queso curado en el 2010 en la World Chihuahua también fue el premio. Y bueno, aparte de eso, muchos más aquí en Gran Canaria. ¿Te ayuda alguien? ¿Estás tú sola en la quesería? En el tema de la quesería estoy yo sola. ¿Sola? Tanto en el tema de hacer el queso como la distribución, porque mi queso lo hago yo y lo vendo yo directamente en los canarios. Pero luego me imagino que en el cuidado de los animales... Sí, hasta mi padre y mi hermana ayudándome con ellos. ¿Tu padre y tu mamá? Sí. Bueno, vacas, ovejas y cabras. Y cabras, sí. ¿Lo tienes todo aquí en esta...? Sí, bueno, aquí tenemos en el establo, tenemos las vacas, luego las ovejas que están pastando y las cabras también que están en un establo frente. Pero bueno, aquí en la zona. Muy bien. ¿Pasamos adentro, Maricar? Sí, vamos, por aquí. Bueno, ahora vamos a ver que mi padre es el que me ayuda con el ganado, le está echando un poquito de comer a la vaca y ahora le traemos el bar de para que nos ordeñe la vaca. ¿Te presentas a tu padre? Bueno, te presento a Santiago. Don Santiago, ¿cómo está usted? Bien, bien. Ahí te veo en plena forma, ¿eh? Sí, estoy bien. Trabajando. Gracias a Dios, sí. Ayudando un poquito aquí a su hija. Que me he empeñado yo en que ordeñe una vaca, a ver si es posible. Yo la ordeño ahora. Para nada, vamos para adentro. Vamos para allá. Vamos a coger el bar de para que pueda ordeñar, para sacar la leche. Muy bien, perfecto. ¿Qué ha significado la ganadería para el municipio de Moya? Tú sí una ayuda, los de Moya, el Moya nada, y la fuerza todavía en Fontanale. Pues Moya sí había, porque antes había muchos animales. Pero ya en Moya ya no había animales ningún, ni cabra. Ya de aquí en Fontanale, en la zona de Fontanale aquí, el más que tiene soy yo. Yo no, mi hija, pero él dijo yo, sí, porque estaba roto. ¿Y cuántas focas tienes? Por ahí siete. Siete. Y ahora tengo siete. Un puño oveja, cabra y once. ¿Ya tú se acabó, mi hijo? ¿Ya lo veñó ya? Si quieres más, hay que esperar mañana. ¿Mañana es otro día? Sí. Bueno, pues, gracias. De nada. Hasta la próxima. Si Dios quiere. Venga, aquí adelante. Igualmente. Mari Carmen. Nada, encantadísima. Muchas gracias por todo, un verdadero placer. Ustedes. Y espero, nada, muy pronto verte, bueno, en algún mercado, que seguro que estás en mucho. Sí, seguro. Poder charlar y... Bueno, cuando quieras, y si no, mi quesería la tienes las puertas abiertas siempre. Muchas gracias, un placer. Venga, igualmente, hasta luego. Venga, igualmente. Y vamos. Y va a recordar la mand councils de estos estudios. Vale o en la continuación. Y ya tenésimos la likes de tu mesa. ¡ SWEETO! Es un placer, que solo lo más aguardo a todos. no como sea como está descansando alcanzando los años de los años de la sienta bueno que lleva muchísimos años de ganaderos pues 76 años 76 86 entonces 26 a 70 y 10 años y usted no ha dicho que es un amante aferrimos a la ganadería no puede vivir sin eso me han dicho lo que he aprendido con ella con la ganadería así la estaba viviendo y insistiendo a él y la ganadería aquí en tías que ha significado por el municipio y está mirando mi poco en la situación de hoy a como estaba la vía porque asuntos son muy baratos y las vacaciones y todo eso es muy caro pero la gente ahí está aguantado o estamos aguantados yo no porque yo ya no lo he hecho como ganaderos sino particularmente pero toda la gente que tiene mucho ganado y está aguantado ahí está aguantado han cambiado muchas cosas como el cambio un montón por todo por todo fin y cambio un montón cambiado muy grande seguramente ya en forma más en forma que hoy y cuando usted va por ejemplo al puerto del carmen cuando yo voy por ejemplo al puerto del carmen pues casi no voy porque me he hecho la chica así y no quiero mirar para ella jajaja 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 marcial es verdad lo que me han dicho de que usted no puede vivir sin estar al cuidado de las cabras y de las ovejas que yo las tengo más y casi por eso porque con el día con eso todavía sé que si me falta eso yo creo que un de la vida es poca sí porque es un día eso tiene un día la sangre y es algún día mezclado tanto en muchos años con estos bichos y todo y todo se siente uno de la larga bueno marcial muchísimas gracias por acogernos aquí y estenderlo en su casa por día igualmente y nada felicitarle por todos sus años de trabajo bien, 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 gracias y por mantener viva pues gracias esas bonitas tradiciones de vale no se me ponga sentimental ahora que no se me ponga ahora sentimental no, 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 tranquilo, tranquilo hasta pronto marcial vale suerte igualmente un canario perdido no da mi barrio quien pueda la canaria de ese canario un canario perdido no da mi barrio un canario perdido no da mi barrio ¿Quién fuera la canaria de ese canario? Ya no puedo cantar claro Tengo el corazón muy triste Ya no puedo cantar claro Tengo el corazón muy triste Dígame Don Sisto, muy bien, mucho gusto en conocerlo Francisco López Gracias por la espera Bueno, Don Francisco Es muy popular aquí en Santa Cruz Sí, conozco mucha gente Lo que pasa es que yo voy preguntando por Don Francisco Dice Don Francisco, cuando le digo Ah, Paquito Sí, la gente le ha contestado así ¿Un paquillito? Muy bien, muy bien Una persona muy querida aquí Ya me he conocido, gracias a Dios ¿Cuántos años llevo aquí? Aquí voy para 44 años ¿44 años? 44 años yo ¿Trabajando? Estuve trabajando aquí de obrero Vine a vivir una casita aquí arriba Después de aquí me fui al mercado a trabajar A mezclar, a vender Mercado Central Después ¿En La Palma? Sí, sí, en Messi López La capital, sí Después de esta gente no tenía aquí nadie Yo tengo mucha amistad con las mojas Demasiado Me ayudaron a criar a mis hijos y todo Pero, a ver Ya yo me perdí ¿Las mojas qué tiene? Las mojas son aquí Las dueñas de la finca Lo que llevo a la finca Ah, ¿Las mojas son las doñas de la finca? Sí Ahora por lo pronto Ah Y entonces Desde la época en que usted vino Ya las mojas Sí, sí, sí Ellas me ayudaron a criar a mis hijos ahí 42 años, ¿eh? Sí Y plantando parra Planteando parra y eso Y por el parante empecemos ¿Y qué tal? ¿Y cómo le ha ido? Bien, gracias Yo bien Bien Yo soy un tío muy luchado Yo he luchado mucho Así estoy como estoy Está hecho un chaval Un chaval Si hasta Paquito ¿Te llaman hasta Paquito por algo será? Porque tiene un espíritu joven ¿Aquí solamente tiene Parra Parra o tiene No tenemos parra Y tenemos ganado ¿Y ganado también? Sí, sí Hay 140 cabezas por ahí ¿140 cabezas de ganado? Sí, sí ¿Es decir agricultor y ganadero? Sí, sí, de todo ¿Qué ha significado la agricultura Para el municipio de Santa Fe? Sí, hombre La agricultura que Sería todo en aquella época casi En la agricultura era todo Yo antes plantaba aquí Cuando trabajaba yo de peón Cole, lechuga, tomatero Papa De todo plantaba Sí, sí Aquí se ha luchado mucho, mucho ¿Y en la actualidad? ¿Qué nos puede contar? ¿Después de transcurrido todo ese tiempo? ¿Ya es su hijo el que está aquí? Sí, sí, mi hijo el que está aquí ya Después de mi alcance trajo Fui para Mezcaras Palmas Y en el Mezcaras Palmas me jubilé ¿Y aquí está ahora su hijo? Mi hijo ¿El que está...? Ese que estaba allí en Santa María Ajá Porque yo varón tengo ese nada más Y cuatro hembras Y usted es supervisando, ¿no? Sí, sí, yo tengo que llevar la barra Es duro, duro, pero a mí me gusta Sí, duro, pero yo he hecho de todo Porque ahora cómo está la situación Se habla de que si hay muchas personas Que están retornando otra vez A trabajar al campo y demás Pero no es fácil tampoco Hay que reconocer lo que no es fácil Se anima a que lo hagan Pero no es fácil Se anima a que lo hagan Y hay que conocer Hay que conocer Es como decían los viejos de antes Los viejos de antes dicen Para hacer bollero había que ser hijo de una vaca Porque si no, bollero no sirvía No te lo decís nunca eso El ganado El ganado en Santa Brígida Como yo decía hace un instante Ha significado mucho para el municipio Sí, hombre, sí Sin embargo, ya como digo En la actualidad ¿A qué se debe que se haya dejado? Que no había quien echar a comer Aquí antes había hasta 20 vacas Me vivía aquí Ya hoy la gente No había gente para la agricultura Si no todo el mundo la construyó Le ganaba mucho dinero Y la ganadería igual, claro Y la ganadería igual Eso es lo que a chiquillos le gusta Porque son las clavitudes Mira para detrás, ¿con qué se queda? Yo con la agricultura Si me lo encuentro con la agricultura Es que me encanta A mí me encanta Pero ya hoy no es la prioridad Porque antes Antes que se luchaba Se trabaja mucho La bodega está bien Bien A la gente le gusta el vino Es un vino afrutado Le gusta mucho Y yo estoy vendiendo el vino Gracias a Dios Que la gente se quede que no lo vende Yo todos los años lo estoy vendiendo Y la tiene bien equipadita ¿No? No, está bien equipada Bien equipada La bodega es una cosa muy bonita Muy bonita Pero cuesta mucho Muy caro Por eso cuesta un bien Dinero que está en esto Estoy a tapilliquillo pagando Bueno pues Paquillo Como le dicen aquí Los vecinos de Santa Brisa Paquillo Muchas gracias por Vengan a este ratito No hay problema No hay problema Lo que ustedes quieran Y nada A tirar para adelante Lo que ustedes quieran A tirar para adelante ¿Las monjas no estarán ahí? Yo para sí se les saluda A alguna de ellas Hoy no está Hoy no está ¿No? No, pero no tiene gente Porque es una casa De ejercicios espirituales Ah Pues Paquillo Vale, hasta luego Gracias por atendernos Suerte y nada Sería un placer conocerlo Y salud, salud Vale Sí, un placer conocerlo Igual Hasta luego Hasta luego En la cafetería nos vemos En donde necesitas amor Se enamoró el timán falla De tu belleza salvaje Y rindiéndote homenaje Te vistió de mal país El azaje milenario Con oro de sus entrañas Te adornó de rubias playas Donde te bañas feliz Aquí estamos señor Buenas tardes Ahí estamos, hombre Un placer saludarte Igualmente, hombre Aquí a los pies de los camellos Bueno Quien se está viendo dice No, son camellos Son dromedarios Si no, son las arrobas Pero bueno Es que el camello es ya aquí Sí, es la misma familia prácticamente Pero que el camello aquí existió Hace muchos años Por eso era más débil Que el dromedario Y por eso lo fueron evitando De quitarle Y ya les digo que En algún zoológico Por ahí puede quedar alguno Pero muy poco Sí, aproximadamente Aquí habrán sobre 55, 56, 60 Aproximadamente Porque están parientes Se lo verán Todavía hay 50 Hay 60 Porque hay que ir renovando La flota, claro ¿Qué significa el camello Para Lanzarote? Porque es un vínculo Esa es la base principal de la isla De los antepasados nuestros Pues por la vida Se trabaja la agricultura Con estos animales Y la agricultura Se verá que está totalmente abandonada Por desgracia de la vida Y hoy todo el mundo Vivimos esto con el turismo El camello es la base principal De nosotros ¿Y aquí cada día van de aquí a la zona de Timanfaya Con todos los camellos? Sí señor Andando Aquí justamente Tenemos que levantar las 4 de la mañana Para llegar arriba A las 8 Porque tardan hora y media Para sellar tantos villarracos Eso te imaginas ¿Hora y media para llegar de aquí? Sí Una vez que están ya con las monturas puestas Hora y media exactamente ¿Llegan arriba sobre qué hora más o menos? Las 8 y media Ya no hay menos algo Ahí ya estamos ahí ¿Luego ya bajan? Sí A las 12 y media A las 1 Pues eso es Depende del turismo Hay días que terminamos a las 5 de la tarde Según vengan las agencias Porque esto es Las agencias los llaman para la noche Y dicen Pues vienen X autobuses a partir a las 2 de la tarde Pero tenemos que esperarle Y Blas ¿Es un negocio rentable? Hombre No tenemos otra cosa rentable Pues estos villos salen súper caros Por eso lo digo Pues aquí no tenemos nada La alimentación de Claro Eso viene todo de importación De todo de fuera Aquí sale súper súper caro Un villo de otro Mantenerle Sacrificio Seguro Que se hacienda Etcétera ¿Sabes? ¿Qué puede costar un camello? Ahora mismo un camello hacía maestral Sobre 5.000 6.000 euros Cada vez Sí Pero eso no es lo de menos Lo demás es la comida Que es un bicho que come lo suyo Tienen de trabajar Y llevan un tiempo Para que le bajen la leche Aquí está ungiendo la cabecita De uno muy pequeñito Sí Un mes y algo tiene eso ¿Un mes? Sí ¿Cuántos años llevas con los...? Pues de toda la vida mi hijo Porque esto es de mis antepasados Mis padres Mis abuelos Tal, etcétera ¿Sabes? Porque esto va de padres a hijos Ramona, ven mi niña Ven Ramona, ven Ven ¿Se llama Ramona? Sí, esta se llama Ramona Ven mi niña Ven ¿Qué pasó? Usted verá Le digo Esto que yo hago Usted no lo puede hacer con ella Porque está protegiendo la cría Pero Ya, pero es muy dócil Vale, vale, vale ¿Para que tiene buena dentadura o no? Sí, para queso tierno ¿No? Y unas papas arrugallas Nada, pero son muy dócil Ya le digo ¿De qué se alimentan? La base principal de ellos es el maíz Pero la alfarfa El pienso Usted verá El maíz Es la base Es un animal que es prácticamente igual que el caballo Y si le coge su bocata también Pues son súper golosos ¿Verdad Ramona? Vamos a ver si tienes más posibilidad Porque jamás en la vida yo me he subido un camello Pues lo vamos a atrever hoy ¿Sí? Claro Yo me veo un poco, no sé ¿Qué nombre? No sé Ese es como un Ferrari Mira, ya lo tenemos ahí Fernando Alonso Ahí lo tienes preparado Fernando Alonso, sí señor Vamos a hablar Vamos para allá Vámonos para allá Ahora puede ir los pies en el estribuco que tiene delante ¿Cómo usted? Solo dos pesitos Agarrito la manita ahí Ahí Agarrarse con fuerza, ¿no? Sí señor, claro Es nada más que le vas a levantar Cuidado, cuidado Pues aquí estamos ya, Blas, ¿eh? Sí señor Ve usted como no se atrevía Lo logramos, ¿eh? La primera vez que me hicimos un camello Estaba con el amigo cubanito ¿Cómo se llama? Cubanito se llama Cubanito Muy bueno, ¿eh? ¿Vale cubanito? Vamos cubanito Vamos cubanito Vamos una de romería Para los olores Esto tiene un balanceo que... Como la Zaquira, el huaca huaca, ¿no? Allá amigo Vámonos para allá Nos vamos de romería a Pateró La verdad que esto Cuando lleve cierto tiempo ¿Eh? Sí Caminando Sí, no, se muele un poquito Se muele un poco, ¿eh? Lo que pasa es que voy aquí más cierto Que no, hombre Este es más seguro que Fernando Alonso Bueno, bueno Lo que viene de Cuba y nunca se sabe No sé qué te diga Es que el terreno lo cambian ellos solo la lana Y es muy buscada la lana de camello Lo que pasa es que aquí todavía no lo están negociando para nada Pero que está muy buscada la lana, ¿eh? Usted verá que, mire, que llegue el verano Va a cambiar solamente ¿Cómo es? Cubanito ¿Tuchi? 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 ¿Tuchi cubanito despacio, eh? Que salgo Bien, que estamos nosotros arriba ¿Eh? Si no, mañana no comen Esto es una joya, hombre Si ya le digo mejor que el Ferrari ¿Tú vas a más rápido? ¿Tú vas a más rápido que el Ascensore? Estamos ¿De el Hotel Princesa James? Ya le digo, hombre Gracias, amigo Ni para comparar Cubanito, tú sí que vales Vale, cubanito, lo logremos Encantado, hombre Gracias, gracias Ha sido un placer, hombre, claro Te felicito por cuidar este tipo de animales Es tú una joya Tienes que protegerlos Porque son una... Yo pienso cambiarlo por el Ferrari y Fernando Alonso Pero no Prefiero mi camello Gracias Venga, de nada, caballero Hasta la vista La lucha canaria Supuso para mí Un largo orgullo De poder En seguirla La carrera De mis abuelos Y de mis tíos Y claro Es darme Mucho conocimiento Muchas amistades En fin Mucho, mucho Y para el municipio de Tías Romanoel ¿Qué ha significado la lucha canaria? Bueno, yo creo Para la lucha canaria Para mí Para el pueblo de Tías Ha significado mucho Porque tenía una tradición De luchadores Y creo que hemos Demostrado que Hemos sido Buenos luchadores Y esto ya Viene de tantos años Y yo creo que sí Que ha sido También un orgullo Para ti A tener Un campo de lucha Estupendo Como tienes Y tener Una partida De equipos de lucha Que ha tenido Este tiempo atrás Y tenido entre ellos Muchos muchachos buenos Que se han destacado También Antes de referencia De Manuel Del legado Que le habían dejado De pasado Un piano Rodríguez ¿Qué le dice? Un piano Rodríguez Fue de mi tío Yo ya lo conocí Ya mayor Y no lo vi Luchando Ya estaba Terminando Terminó Y ese fue Un gran luchador Que viene De una casta También De grandes luchadores Nosotros Teníamos Mi abuelo Era un gran luchador Que fue Eso Que le hay escrito Por todo sitio Luchó con mi abuela Allí un señor Dice Vigo preguntando Por un luchador Que se llama Mamerto Pérez Y quería ensayar Con él Yo no importaba Y tal Dice Bueno en este momento No está Tendría que venir Otro día Porque salió Y tal Dice Pero yo para usted Tengo aquí Otra persona Hoy Y cogió Vistieron A una persona Que había allí Que era una chica Hoy mi abuela O era mi abuela Y agarró con él Y estuvo allí Por lo menos una hora Luchando con este hombre ¿De ahí salió? Salió Mi tío el piano De esa pareja Digamos Porque el roce hace el cariño Muy bien Hay anécdotas Hay Cosas que han sucedido Por ejemplo En el caso Suyo Que han Ratificado Si cabe Aún más Esa nobleza Esa grandeza De los luchadores De los luchadores Caralho Esa pregunta Es muy importante Porque Porque El luchador Es un hombre Que se yo Yo voy a decir Un hombre tremendo De bondad De nobleza Es un hombre fuerte Que nunca Es muy difícil Que tenga Un pleito Un lío Con nadie Que puede coger A una persona Y matarla Siguiente Pues sin embargo No Ese hombre Es tan noble Que en el campo Tiene un enfado Y al momento Le ha hecho el brazo Por encima Y salen Los dos luchadores Abrazados Eso es nobleza Que en pocos Deportes La hay Así que Es muy Muy importante De que la gente Sepa Que ellos lo saben El luchador Por muy fuerte Que sea Es muy noble Hey Y arriba El luchador Con la De que la gente Que le va Abierto García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un especialista en la práctica del salto del pastor, como así se denomina, ¿verdad? Bueno, eso intentamos llevar la tradición al futuro. Bueno, yo me inicio hace unos 15 años, gracias a unos compañeros con los que hoy formamos un grupo. Tengamos en cuenta que sobre todo estaba vinculado al pastoreo de cabras y los que tenemos algo en contacto con la naturaleza y con el mundo agrario, agrícola y ganadero, pues sabemos que las cabras son muy rápidas y son capaces de desplazarse por lugares poco accesibles. Entonces, pues una manera de seguir a esas cabras que tiraban al monte, pues era a través del salto del pastor, hacerlo de forma segura y rápida. Bueno, pues se necesita primero amor a la tradición, amor a la tradición canaria, lo primero, y luego pues también que te guste el deporte, que te guste, bueno, que tengas buenas condiciones físicas, pero bueno, sobre todo eso, amor por nuestra cultura canaria y luego también, pues que te guste el deporte. Sí, la verdad que nosotros hemos tenido experiencias fuera de mostrar lo que es el salto del pastor y la verdad que ha impresionado, ha impresionado mucho a toda la gente que lo ha visto. Lo podemos llamar deporte porque hoy pertenece a la federación, hay una federación canaria del salto del pastor y bueno, aquí en el paso concretamente hay dos grupos más. Bueno, nosotros pues siempre tiramos mucho de ir a la caldera y bueno, cualquier zona de costa, pero vamos, sobre todo nosotros estamos bastante centrados en la caldera, en rescatar rutas, antiguas rutas pastoriles, hablando con pastores que nos indican cuáles son esas rutas y bueno, y sobre todo, pues humildemente intentamos hacer una labor de rescate de esas rutas, que como decía, sobre todo en la caldera de Taburiente. No hay obstáculos y la verdad que esto te puede llevar, esta herramienta para el deporte del salto del pastor te puede llevar a sitios que bueno, que yo antes de empezar en esto, pues no, bueno, no se me pasaban por la cabeza que yo pudiese alcanzar algún día. ¿Cómo estás Manuel? Cada vez mejor, como suelo decir, aunque estén mal, y de lo único que has dicho me quedo con que soy un amante de la tierra, porque grandes poetas no soy ni me considero escritores, escribo, llevo mucho tiempo escribiendo en periódicos, en diario, aviso, desde hace 40 años a lo mejor, en el día. Pero usted ha escrito ya sus libritos, ¿no? Pues sí, dentro de la... ¿Cuántos has escrito ya? Pues unos seis o siete, dentro de la cosa poética, he tenido la suerte de que siempre hay un patrocinador, que eso pues cada vez se está poniendo más difícil, que sin sentido comercial de ningún tipo, pues haya tenido esa suerte. Don Domingo, ¿cuánto le ha escrito, cuánto le ha dedicado usted en esas poesías a la capital palmena? Pues creo que bastante, pero no de esas formas específicas, más bien en el entorno y todo lo que gira en torno a las fiestas de la bajada de la Virgen, porque es la fiesta por antonomasia de todos los palmeros, y ahí sí que tengo, yo diría que a lo mejor 30, 40 o no sé qué, porque todos los años además voy arriba al santuario de las nieves en la celebración del Día de la Madre, y a los enanos, que tuve el gusto y el honor de haber participado como danzarín, y lo que son toda la bajada de la Virgen, el regreso de todos los palmeros que andan por esos mundos de Dios, las despedidas, ese terrible cuenco que son los regretos y los encuentros y los abrazos y las despedidas. Don Manuel, y ese pequeño dolor que usted tiene, pequeño o grande dolor que usted tiene en su corazón, hablando metafóricamente, claro, es el que, es no poder seguir siendo la voz, tanto del barco como del castillo en la bajada de la Virgen. Sí, eso ya lo es verdad, pero eso ya estaba previsto que fuera así, es en el discurso de la edad, y aparte de la edad la voz no responde, y aparte de eso también, y lo primero de todo, es que hay gente joven que tiene el mismo derecho que yo a hacerlo. Sí, porque tenemos, yo creo que somos distintos. Porque se inspira en esta tierra para vivir. En esta tierra, yo creo que esta tierra tiene mucho para inspirarse, por su propia belleza natural, por la forma de la gente, por la cantidad de razas o procedencias que hemos tenido a través del tiempo, franceses, ingleses. No me gustaría, don Domingo Manuel. El Plata, despedirnos sin que usted no pudiera leer alguna desactuacía tan brillante que usted ha hecho. Presentimiento. Presiento que moriré en la isla, y cuando digo isla, digo la palma nuestra. Presiento que moriré en la isla, y seré agua y polvo, mal país y sarmiento, estando en cada ola, siendo arena irrompiente. Intuyo que alguien, amigo de lo viejo, podrá encontrar algún poema suelto en su ratonear de hemeroteca. Y según tenga el día, humor, o tenga tiempo, lo relee o comente, o simplemente pase como un perro cancino por una esquina nueva. Y en Vive en Canarias también, por supuesto, hemos tenido la fortuna de poder compartir momentos entrañables con muchos músicos, con muchos cantantes, que conservan también la tradición del cante puro canario y los instrumentos que se hacen a mano, que se elaboran a mano. Por ejemplo, en muy pocos días tenemos la posibilidad de disfrutar en la isla de La Gomera de la bajada de la Virgen de Guadalupe. Ahí, de una forma entrañable, hemos estado en el Migua con uno de los grandes personajes de la isla colombina y también en la isla de Fuerteventura, con otro hombre que tiene una tradición familiar importante y destacada. Son muchos más, evidentemente, con los que hemos compartido ratos realmente fantásticos. Hemos pasado horas incluso escuchándoles tocar la guitarra, cantar las chácaras, los tambores, todos esos instrumentos, pero bueno, hoy le dedicamos el espacio a estos dos grandes personajes que, como digo, tienen mucho que decir dentro de la canción de la música popular canaria. Hola, Angelo Cruz, ¿cómo estás? ¿Viene usted? Me encantado de estar aquí. Pues yo también estoy viendo de todo aquí. El bonito paisaje tenemos aquí al frente, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se llama el barrio que está arriba? El Estanquillo. El barrio del Estanquillo. Y aquella última arriba es la ermita San José. La ermita San José. El 19 es la fiesta. ¿Y qué significa para usted el barrio del Estanquillo? Muy bien, yo nací ahí. Ahí nací, ¿no? Hace unos cuantos años, ¿no? Sí, yo llevo aquí abajo viviendo unos años. Pero yo me he quedado sorprendido porque no sabía que usted tenía un molino de gofio. Sí, hombre. Yo lo estoy arriba en el Estanquillo primero. Sí. Yo me crié en los molinos de agua. Ajá. Y después cuando ya me casé y estaba allí, ahí, y había muchas moliendas, pues entonces ya puse un molino, un motor de gofio. Ajá. Un motorcito de gofio, de gasoil. Y es el que tiene aquí actualmente, ¿no? Y después, no, después aquí lo pasé eléctrico. Eléctrico, pero que ya no... No, ya no muere gofio. No, operativo. Ajá. Pero yo quería hablar con usted, don Ángel, conocido popularmente, si me lo permite, por Angelillo, de las chácaras, de los tambores, de los romanceros, que usted era uno de los buenos, ¿eh? Sí, algo que canté bastante. Ajá. Yo fui a Madrid unas doce veces a cantar. Ajá. Ajá. Y aquí a las islas, a las fiestas, todas las fiestas, ahí iba a romanciar. Ajá. Yo romanciaba ahí y bailaba a la gente. Y ¿dónde le salió a usted eso de cantar los romanceros? Pues eso me salió de los viejos, ahí en el barrio. ¿Fueron? Ellos se ponían a hablar y a romanciar y yo a escuchar y se me clavaban en la mente, en la cabeza. ¿Y las chácaras y los tambores? Las chácaras, yo las chácaras no aprendí a tocar, sino, como tocaba el tambor, no podía tocar las chácaras. Ya. El tambor sí, lo tocaba ahí. Ah, que tenía aquí el tambor. Yo tengo el tambor ahí. Ajá. Pues tenemos que aprovechar para que lo toque un poquito, ¿no? A ver, ¿lo tiene por aquí? Sí, está el club allá. A ver. Ah, pues aquí está. ¿Sí? Aquí está el tambor. Vamos a aprovechar para que nos toque un poquito el tambor. Y después, ¿algún romancio nos tiene que...? ¿Eh? A ver, pues se pone ahí. Si me das la salud vuelvo a verte reina en el cielo. Si me das la salud vuelvo a verte reina en el cielo. Esa brilla está un alama enamorada de un mantejo. Fulgida luna del mes de enero, la más inmensa es de Pernalú. A esa suplime mujer que quiero, llévale a ella un mensaje tú. Ella es trigueña de negros ojos, de talles verdes y de breves pies, de dientes blancos, de labios rojos, la más hermosa y trigueña es. Mientras toca y canta, me bien me imagino que ese recuerdo emotivo de su hora, como decía hace un instante, ¿no? Esa voz inigualable, ¿no? A la hora de cantar. La verdad que sí, que siempre, yo siempre recuerdo, siempre, siempre. Cada vez que toco imágenes en los ensayos y todo, me acuerdo mucho de... Bien, pues espero y deseo que hayan disfrutado con este espacio que le hemos dedicado hoy, un espacio, digamos, especial, poco habitual, aquí en Vivir en Canarias, con una recopilación de algunos de los muchísimos personajes que han participado en nuestro programa a lo largo de estos años que estamos emitiendo este programa y esperamos, por supuesto, continuar mucho más porque considero que hay que mantener vivas las tradiciones de Canarias y dar a conocer Canarias, porque Canarias, para muchos canarios, es un lugar desconocido y no nos podemos permitir. Canarias es un lugar para recorrer, para disfrutar, para saborear y es lo que aquí en Vivir en Canarias queremos transmitirle. La próxima semana estaremos en el municipio de Fuerteventura, de Tuneje, un municipio también muy especial, un municipio que va a dar la posibilidad a todos ustedes de disfrutar de sus rincones, de su gente, de su folclore en general. Así que será hasta la próxima semana. Gracias por estar ahí.